El Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Española de Policía ha visitado la ciudad. Durante su estancia en Ceuta se han reunido con el delegado del Gobierno y con el Jefe Superior a quienes han trasladado las deficiencias y carencias que, en opinión de la CEP, son mejorables en la plantilla policial ceutí. El Vicesecretario General del CEP, Mateo Cuadrado, el responsable regional de Andalucía Occidental y Ceuta, Fernando Ramón Calderón, y el máximo responsable de CEP Ceuta, Juan Carlos Linares, han hablado con El Faro sobre las carencias de la plantilla ceutí, la situación que se vive día a día en la frontera del Tarajal y las relaciones con el resto de los sindicatos policiales. En relación a la problemática en la frontera del Tarajal, el CEP opina que la ciudad autónoma debe implicarse más en la canalización de las colas de porteadores. En el tema de la conflictividad del mal llamado contrabando que hay entre Ceuta, Melilla y Marruecos, pues todo ese tipo de incidentes que habitualmente hay viene debido a las avalanchas que hay a la hora de pasar la frontera, y debido a la actuación de la aduana marroquí. Eso nos impide para que ese servicio de seguridad, quizás la ciudad autónoma también se tiene que implicar un poquito más en el desarrollo de los coordinadores que llevan esas colas, porque claro, si ponemos un policía a canalizar colas de compra-venta de mercancía hacia Marruecos, pues quizás no está cumpliendo al 100% el cometido que tiene como policía. Un policía no está para canalizar colas, y menos canalizar colas de compra, y más cuando la mayoría de esas personas son personas mayores y demás. Quizás se tiene que implicar un poquito más la ciudad autónoma, tanto de Ceuta como de Melilla. El CEP reclama una ampliación de la plantilla Ceutí, que estima en unos 50 agentes para completar así el catálogo de puestos de trabajo, y urge a la Administración a proporcionar los chalecos antibalas para los agentes que trabajan a pie de calle. Los últimos datos que este sindicato tiene, en cuanto a nivel de ocupación de las plazas de las distintas categorías y escalas del cuerpo, viene a suponer aproximadamente un 92% del 100% de ese catálogo. Por ejemplo, Melilla, que es una plantilla similar a Ceuta, pues actualmente tiene el 100% de ocupación. Con lo cual, si es un 8%, pues multiplicándose, vienen a ser aproximadamente, en la escala básica y en la escala subinspección y ejecutiva, aproximadamente unas 40, entre 40 y 50 plazas. Vemos como por parte de la Administración se han hecho grandes esfuerzos en temas de sanidad, creando un hospital bastante importante. Vemos también como se han hecho bastantes esfuerzos presupuestarios en crear una prisión bastante importante también para Ceuta, para la ciudad, pero seguimos esperando todavía la ansiada jefatura de policía, que año tras año se nos promete que es un proyecto que se va a llevar a cabo, y mientras tanto, pues tenemos la jefatura de Colón, que claramente es insuficiente, no se puede atender bien a los ciudadanos en esas instalaciones que están totalmente obsoletas. Respecto a las rivalidades entre sindicatos, los responsables del CEP aseguran que su misión es la defensa de los derechos y condiciones de trabajo de los funcionarios de policía, y aseguran que en el ámbito nacional las relaciones entre organizaciones policiales son buenas. Nosotros, bueno, a nivel nacional, contestar al vicesecretario general, nosotros hacemos sindicalismo, como ha dicho el secretario regional, en defensa de nuestros afiliados, y hacemos sindicalismo a la Administración, a quienes las gestionan, en lo que consideramos que se puede mejorar o que es mejorable, sin críticas personales a nadie, y mucho menos vamos a entrar a valorar en la gestión, en la forma de hacer sindicalismo de otros compañeros. Nosotros hacemos sindicalismo en la Administración, no al resto de sindicatos. Los jefes no dejan de ser funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Desde el director de la Junta Operativa hasta el último de los policías, todos son miembros del Cuerpo Nacional de Policía, miembros de la Policía Nacional. Es verdad que cada sindicato defiende sus intereses y cada sindicato, en este caso, se arrima o se pronuncia por unos jefes o por otros, en función de su corte, de su favoritismo por uno o por otro. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en eso. Sí es verdad que a nivel nacional hay una muy buena relación entre las organizaciones sindicales.